Una bella historia, alguien me contó Un romance igual que los de hoy Y marchaba al norte, de regreso ya Ella para el sur, hacia el hogar El camino los llevó a aquel lugar En un viaje de vacaciones, con su mundo de ilusiones Hasta el cielo azul ahí brillaba más Su perfume les regalaba Y ellos solo pensaron en amar Su perfume fresco, el prado les brindó Y hasta el manantial dio su canción De la vida plana y de ser feliz Ellos que empezaban a vivir, a vivir El camino los llevó a aquel lugar En un viaje de vacaciones, con su mundo de ilusiones Hasta el cielo azul ahí brillaba más Su perfume les regalaba Y ellos solo pensaron en amar Una bella historia, alguien me contó Un romance igual que los de hoy En un viaje de vacaciones, con su mundo de ilusiones El camino los llevó a aquel lugar Una bella historia, alguien me contó Un romance igual que los de hoy Una bella historia, alguien me contó Un romance igual que los de hoy 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 No hay un lago negro, ni un lago blanco, ni un lago blanco Hay un lago inmenso, lleno de fanco, lleno de fanco No hay silencio negro, ni llanto blanco, ni llanto blanco Hay solamente silencio y llanto, silencio y llanto No hay un campo negro, ni un campo blanco, ni un campo blanco Hay un campo inmenso para sembrarlo, para sembrarlo No hay quejido negro, ni canto blanco, ni canto blanco Hay solamente quejido y canto, quejido y canto Cisne cuello negro Cisne cuello blanco Cisne cuello blanco, quejido y canto 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 blanco No hay camino negro, ni paso blanco, ni paso blanco, hay solamente camino y paso, camino y paso. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. Necesito olvidar para poder vivir. No quisiera pensar que todo lo perdí. La, 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 la. Yo soñaré con esos ojos verdes como mares. Te dejo mi canción. 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 Quiero ser verdad que busquen tus ojos Quiero ser palabra que quieras oír Quiero estar amor siempre a tu lado Y ver que tú me entiendes como yo a ti Porque sin tu mirada yo no estoy alegre Porque sin tu palabra yo no soy feliz Porque cuando el día muere yo me muero por verte Si al salir el sol te dé para ti Es que quiero que tú quieras como quiero yo para ti Es que quiero que tú quieras como quiero yo para ti A nacer el sol y un nuevo día Desde mi ventana un gorrión venía No sé lo que la noche se dejó olvidar Lo que la noche se dejó olvidar Aquel pajarillo que tuviera sed Y es que yo quiero el agua de tu ventana Y es que yo quiero el agua de tu ventana Y ser un gorrión de tu albón Yo quiero comer el pan de tu propia mano Quisiera seguir tus pasos y ser tu voz Y es que yo quiero que tú quieras como quiero yo para ti Ay, lo ybozombo Y es que quiero que tú quieras como quiero yo por ti Y es que quiero que tú quieras como quiero yo por ti Ay, lo ybozombo Ay, lo ybozombo Ay, 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 ay Como nunca nadie amé Yo soy quien deberás Tu vida comprende Quien consigue entenderlo te guardas en ti Pero si me besas tú Puede que te entienda yo mejor Yo soy la persona que tú necesitas La que corre a tu lado si pides amor Tú no sabes los días amargos Ni las horas de triste pasado Esperando el silencio que tú te acordarás de mí Pero un día Tú comprenderás Que yo soy como lo deseas tú Como quieres tú Como quieres tú Yo soy la persona que tú necesitas La que corre a tu lado si pides amor Tú no sabes Los días amargos Ni las horas de triste pasado Esperando Esperando el silencio que tú te acordarás de mí Pero un día Pero un día Tú comprenderás Que yo soy Como lo deseas tú Como quieres tú Como quieres tú Como quieres tú Como quieres tú Ay, si me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando sin fin En la cuerda del amor Un payaso de feria seré Queriendo que siempre así Dando vueltas de amor viviré Siempre detrás de ti No sé ni dónde vas Ni dónde me llevarás Ay, si me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando sin fin En la cuerda del amor Esta angustia no está sin saber Cuando tú me querrás Es la cuerda que puede romper mucha felicidad No sé ni dónde vas Ni dónde me llevarás Ay, si me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando sin fin En la cuerda del amor Ay, si tú me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando sin fin En la cuerda del amor En la cuerda bailo En la cuerda bailo Ya cuántas veces me has pedido que te reje Y cómo quieres Si el divorcio no me das Yo francamente no tengo ningún inconveniente Tienes derecho como yo a libertad Que no me quieres Me lo has dicho tantas veces Si eso dices tu cuestión Razón de más Ya te perdí el respeto y todo ese cariño Pero que a ti es ganancia para mí no más Y deseo con toda mi alma Que mientras más pronto mejor y mejor Te prometo que nunca en la vida Volverás a verme ni sabrás dónde estoy Volverás a verme ni sabrás dónde estoy Y deseo con toda mi alma Que mientras más pronto mejor y mejor Te prometo que nunca en la vida Volverás a verme ni sabrás dónde estoy Ya cuantas veces me pediste, querida Un poco más de amor, ¿qué tal si te doy más? Y así ya ves, hoy me suplicas que te deje Y yo contenta cuando quieras, lo dirás Y deseo con toda mi alma Que mientras más pronto, mejor y mejor Te prometo que nunca en la vida Volverás a verme, ni sabrás donde estoy Te prometo que cuando te vayas Se habrás siempre y tú lo verás Ya ves que ese amor no te fue suficiente Pues fue por mi orgullo que no te di más Hay un algo en la vida que nunca encontré Hay un algo en la vida que siempre hay Muy difícil de hallar Más difícil llegar Sin lograr ese algo que tanto soñé Hay un algo en la vida que nunca logré Hay un algo en la vida que siempre soñé Solamente alcancé Yo ya no puedo, yo desespero Quiero borrarte mi mente Amor es vacío sin fe Y amor Solamente alcancé Solamente alcancé Esa es vacío Sigo no puede, yo desespero Sigo buscando incansable el cariño Sigo buscando el cariño que no conseguí Sigo buscando el cariño que no conseguí Sigo buscando el derecho de ese algo que no llega a mí Yo ya no puedo, yo desespero Quiero borrar de mi mente, amor es vacío sin fe Y amén Toda mi eterna vida recordaré Aquella linda noche de por la mar Cuando de un amorcito me enamoré En las livias arenas que baña el mar Noche maravillosa, rica y sensual para el amor Fue aquella linda noche de por la mar Noche maravillosa, rica y sensual para el amor Fue aquella linda noche de por la mar Toda mi eterna vida recordaré Aquella linda noche de por la mar Cuando de un amorcito me enamoré En las livias arenas que baña el mar Noche maravillosa, rica y sensual para el amor Aquella linda noche de por la mar Noche maravillosa, rica y sensual para el amor Fue aquella linda noche de por la mar Noche maravillosa, rica y sensual para el amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No pararé hasta ver que mi llanto ha formado Si supieras la pena que me da tener que hablarte así Si supieras la rabia que me da el implorarte a ti Si supieras lo que pesa una derrota si esta llega de tu mano Que perdida quede el alma al faltarle la ilusión Si supieras la pena que me da tener que hablarte así Si supieras la rabia que me da el suplicarte a ti Si supieras lo terrible que me encuentro lo terrible de mis noches La obsesión de tu recuerdo me persigue sin cesar Arráncame de ti, enséñame a vivir como tú vives sin recordar Arráncame de ti, enséñame a vivir como tú vives sin querer Si supieras la pena que me da Si supieras la pena que me da tener que hablarte así Si supieras la rabia que me da el suplicarte a ti Si supieras lo terrible que me encuentro lo terrible de mis noches La obsesión de tu recuerdo me persigue sin cesar Arráncame de ti, enséñame a vivir como tú vives sin recordar Arráncame de ti, enséñame a vivir sin recordar Arráncame de ti, enséñame a vivir como tú vives sin querer Si supieras la pena que me da Arráncame de ti, enséñame a vivir como tú vives sin recordar Arráncame de ti, enséñame a vivir como tú vives sin recordar Arráncame de ti, enséñame a vivir como tú vives sin recordar Cuando cuente tres, te voy a matar, te voy a matar, a ver el sol. Cuando cuente tres, te voy a llenar, te voy a colmar de abrazos. Cuando cuente tres, me vas a querer, me vas a adorar, por eso, por eso olvidar a tres. Te voy a matar, te voy a matar, a ver el sol. Ponte alerta que voy a empezar, uno, dos y después la edad. No te iré señal de un abrazo y un beso, ay, de ti si miras de tu amor, tú te mereces. Cuando cuente tres, te voy a matar, te voy a matar, a ver el sol. Ponte alerta que voy a empezar, uno, dos y después lo demás. No te iré señal de un abrazo y un beso, ay, de ti si miras de tu amor, tú te mereces. Cuando cuente tres, te voy a matar, te voy a matar, a ver el sol. Los ojitos de Lucía, los ojitos de Lucía, parecen dos paraparas. Y el reflejo de su cara, y el reflejo de su cara, parece la luz del día. Parece la luz del día, el reflejo de su cara. Canten muchachos con alegría, esta es la gaita de Santa Lucía. Canten muchachos con alegría, esta es la gaita de Santa Lucía. Gloria demos a Santa Lucía. Ángel mío yo deseará, ángel mío yo deseará, sentir lo que tú sintieras. Lo que tú sintieras, ángel mío yo deseará. Morirme si te murieras, morirme si te murieras, gozar lo que tú gozarás. Lo que tú gozarás, morirme si tú murieras. Canten muchachos con alegría, esta es la gaita de Santa Lucía. Canten muchachos con alegría, esta es la gaita de Santa Lucía. Gloria demos a Santa Lucía. Canten muchachos con alegría, esta es la gaita de Santa Lucía. Gloria demos a Santa Lucía. Canten muchachos con alegría, esta es la gaita de Santa Lucía. Cante muchachos con alegría, esta es la gaita de Santa Lucía Gloria demos a Santa Lucía Cante muchachos con alegría, esta es la gaita de Santa Lucía Cante muchachos con alegría, esta es la gaita de Santa Lucía Gloria demos a Santa Lucía Yo le pido a Dios Lucía, yo le pido a Dios Lucía Que me aclare la garganta, que me aclare la garganta Yo le pido a Dios Lucía, para venirte a cantar Para venirte a cantar, toda la noche y el día Toda la noche y el día para venirte a cantar Canten muchachos con alegría, esta es la gaita de Santa Lucía Canten muchachos con alegría, esta es la gaita de Santa Lucía Gloria de vos a Santa Lucía Canten muchachos con alegría, esta es la gaita de Santa Lucía Canten muchachos con alegría, esta es la gaita de Santa Lucía Canten muchachos con alegría, esta es la gaita de Santa Lucía Cuando creas que ya no valgo nada Cuando creas que estoy desesperada Entonces volveré y te demostraré Que ya conseguí, que ya conseguí lo que tú nunca me supiste dar Que eres para mí, que eres para mí el recuerdo que muy pronto pasará Cuando creas que ya me has hecho daño Considera que estás equivocado Pues quiero hacerte ver lo mucho que pasé Pero se acabó, pero se acabó el dominio que ejerciste sobre mí Todo terminó, todo terminó y no quiero verte nunca más aquí Eres para mí un recuerdo Eres para mí Eres para mí un recuerdo Eres para mí un recuerdo Cuando creas que ya no valgo nada Eres para mí un recuerdo Eres para mí un recuerdo Eres para mí un recuerdo Nada, 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 nada Eres para mí un recuerdo No te amo Más allá, más allá del lugar de mi puerta Más allá, más allá de las calles de fiesta Más allá, más allá de los arcos del puente Más allá de mi cuerpo y mi mente, yo te dejo alejarte y perderte. Más allá, más allá del recono del río, más allá, más allá del final del camino, más allá. Más allá de mi cuerpo y mi mente, yo te dejo alejarte y perderte. Sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu voz. Yo te vi morir de primera pena, yo te vi llorar mi corazón. Sabes que las cosas de a ti van perdiendo su alegría, van perdiendo su valor. Yo que alguna vez te quise tanto, déjame mi amor en llanto, ya no tengo más amor. Yo te vi morir de primera pena, yo te vi llorar mi corazón. ¿Qué más da si hoy te olvidas o acuerdas de mí? ¿Qué más da si en la vida, la vida es así? Si hago el tiempo de amar, ya dejo de existir. ¿Qué más da si en tu nombre, mi nombre quedó? Si me tienes cariño o me cuerdas rencor, ¿qué más da si este amor se me tiene un amor? La 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 ¿Sabes que las cosas día a día van perdiendo su alegría, van perdiendo su valor? ¿Sabes que las cosas día a día van perdiendo su alegría, van perdiendo su alegría, van perdiendo su alegría, van perdiendo su alegría. ¿Sabes que las cosas día a día van perdiendo su alegría, 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 van perdiendo su alegr Gracias por ver el video. Si amanece y ves que estoy dormida, cállate, 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 déjame soñar con tus caricias. Cállate, 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 si amanece y ves que estoy desnuda, cóbreme, 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 cierra la ventana si no hay duda y cóbreme, cóbreme, cóbreme. Si amanece y ves que estoy despierta, porque de tu amor aún no estoy llena, amame otra vez, amame otra vez, con las mismas fuerzas de la primera vez. Si amanece y ves que estoy despierta, porque de tu amor aún no estoy llena, amame otra vez, amame otra vez, con las mismas fuerzas. De tu amor aún no estoy llena, amame otra vez. Si amanece y ves que estoy llorando, bésame, bésame, bésame. No preguntes, no preguntes, piérdeme en tus brazos, bésame, bésame, bésame. Si amanece y ves que estoy llorando, bésame, 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 bésame. Si amanece y ves que estoy despierta, porque de tu amor aún no estoy llena, amame otra vez, amame otra vez, amame otra vez, con las mismas fuerzas de la primera vez. Si amanece y ves que estoy despierta, porque de tu amor aún no estoy llena, amame otra vez, amame otra vez. ¿Por qué no recordar las horas? Que en tus brazos fui feliz, ¿por qué no recordar como antes los momentos junto a ti? La realidad es cruel y triste, yo la elegí. ¿A quién le importa si me diste una ilusión que ya perdí? No sé qué haré si yo te encuentro en mi vida otra vez, caminando felizmente de la mano de otro querer. La realidad es cruel y triste, yo la elegí. ¿A quién le importa si me diste una ilusión que ya perdí? La realidad es cruel y triste, yo la elegí. ¿A quién le importa si me diste una ilusión que ya perdí? 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 ¿A quién le importa si me diste una ilusión que ya perdí? ¿A quién le importa si me diste una ilusión que ya perdí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo creer que te quiero como te quiero, que vivir ya sin ti no puedo, que este amor ya no existirá. ¡Suscríbete al canal! No puedo creer que te quiero como te quiero. Que vivir ya sin ti no puedo, que este amor ya no existirá. ¡Suscríbete al canal! 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 Anoche soñé, que tu dulce voz, me prometía. Madrid, ciudad jardín, donde florece la violeta y el jazmín. Yo vivo en mi ranchito feliz, caminito del palmar, donde tengo una vaca lechera y un bonito toco sal. Yo vivo en mi ranchito feliz, caminito del palmar, donde tengo una vaca lechera y un bonito toco sal. Cruzando montes y ríos se escucha un grito doliente. Campanitas que van repicando, navidad más alegre cantando. Y aquí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié. Navidad de aquella viejita que tanto adoré. Los ojitos de Lucía, los ojitos de Lucía, parecen dos paraparas. Parecen dos paraparas, los ojitos de Lucía. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. Gracias. 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 Gracias.